Vamos, tranquilo, a ver, les contesto todo, no sé. Sobre esta determinación del INE, de que desconoce, digamos, esta reforma que hicieron, dice que se hicieron mal la corrección de algunos incisos o párrafos, que son de la anterior legipe, no de la actual. ¿Qué pasará ahí, señor? El INE carece de capacidad jurídica para poder declarar inválida una norma. Por mucho que quiera y últimamente se ha entrometido bastante en el ámbito legislativo, pero no puede el INE interpretar ni aplicar o dejar de aplicar un criterio que ellos sostienen o que la ley sostiene. Si existieran errores en el propio decreto de interpretación que fue aprobado y publicado la semana pasada, tiene que ser un órgano jurisdiccional el que declare inválida la norma y no aplicarla de manera concreta. En la Constitución se establecen dos vías para anular una norma, para no aplicar una norma o un sistema normativo. Esas dos vías son, cuando se trata de materia electoral, solo puede hacerlo el tribunal electoral. Cuando se trata de otras normas de carácter civil o penal, la Corte, como máximo tribunal de justicia, puede declarar inconstitucional una, varias o toda una serie normativa contenida en una ley o en una reforma constitucional. Por esa razón, la Corte tiene esa facultad y el tribunal tiene la facultad de no aplicar una norma o incluso no observar un criterio cuando él considere que está en contra de lo dispuesto en la Constitución. Pero hasta en tanto no lo declare el tribunal electoral, la norma está vigente, sigue vigente. Pero la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue la primera, incluso antes que el INE, el INE retomó lo que dijo esa sala especializada, de que el decreto no es aplicable a esta revocación de mandato. No, yo creo, si ven bien la sentencia, porque la resolución de la sala especializada se refiere a procesos locales ordinarios que están ocurriendo, no concretamente al ejercicio de revocación de mandato y no concretamente a la interpretación que el legislativo ha otorgado. En todo caso, se anunció que se iba a impugnar la norma que contiene esta interpretación auténtica, este decreto que aprobamos la semana pasada. Yo lo he dicho textualmente, es discutible desde el punto de vista constitucional y en este caso es el Tribunal Federal, sobre el caso concreto, el que designa, determina y resuelve la aplicación o no de la norma concreta. ¿La sala superior o la Corte? No, la sala superior. En este caso concreto de revocación de mandato y de la interpretación de la norma, es la sala superior del Tribunal Electoral. ¿Y si lo declara...? ¿Es un antecedente para hacer una reforma retroactiva, senador? No, es que, recuerden, de acuerdo con el 14 constitucional, todas las normas que se aprueban por el legislativo se aplican retroactivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si beneficias a la persona, se aplica. Si perjudicas a la persona, no. No, es el principio pro persona. Entonces es la aplicación retroactiva de la ley. Parece ser que nos cae a Isha Whistle en Semana Santa, Ricardo. A las cámaras, por favor. La reforma eléctrica. Ah, ya lo sabía yo. Había escuchado extraoficialmente que el proyecto de dictamen, después de haber realizado este Parlamento Abierto sobre Reforma Eléctrica, iba a ocurrir en la segunda quincena del mes de abril. Eso lo sabía hace, incluso en alguna ocasión lo declaré, que sería la segunda quincena de abril. Entonces van a empezar su dictamen, su discusión y su análisis, la aprobación en su caso, seguramente la segunda semana de abril. ¿Y cómo ven las cosas? ¿Se va a atorar aquí? No lo sé, no quiero adelantar vísperas, pero creo que debe modificarse el texto original. Incluso también ya lo anunció el coordinador del grupo parlamentario de Morena, el diputado Mier, dijo hace unos diez días, ocho días, que iba a sufrir modificaciones el proyecto original. ¿En qué, senador? ¿En qué le parece bien que sea procedente eso? Él mencionó cuatro temas, que él los mencionó. ¿Pero usted? No, no, yo no me voy a adelantar hasta en tanto llegue aquí el proyecto. ¿No tiene ninguna observación? Sí, tengo observaciones, pero espero que allá las hagan. Pero obviamente tengo mi posición y mi punto de vista respecto de que es indispensable escuchar a los inversionistas, a los empresarios y a todos aquellos que están interesados. Y ese era el propósito del Parlamento abierto, si no hubiera tenido ningún objeto haberse reunido varias semanas. Entonces, yo sí tengo mis observaciones. ¿Y que no traiga incognaciones internacionales? Así es. Yo creo que ese es el tema que tenemos que cuidar, que no se resuelva la reforma en paneles internacionales y que haya un acuerdo. Se puede, yo confío en que podemos lograr todos una ley aceptada. ¿Aquí en el Senado la bancada que puede aportar los votos sería la del PRI? En el Senado todos, para mí son indispensables. Yo hablo con todos y de hecho ya he comenzado a hablar con cada uno de los grupos parlamentarios. Ellos me han dicho, esperemos a que llegue. Pero estamos empezando a trabajar y a platicar sobre esos... Aunque la oposición dice que no está el ambiente político como para aprobar la reforma eléctrica, ¿tú crees que puedan ponerse de acuerdo para que... Sí, yo sí creo que nos podemos poner de acuerdo. De hecho, actúan con sensatez. Yo he hablado con los coordinadores y están en un buen ánimo para construir un buen proyecto. Oiga, senador, ¿usted apoya a la presidenta del Senado en esta postura que ha adoptado luego de que se le señaló de tener prácticamente un complot en contra de Scherer con el fiscal Herbst? Sí. La presidenta de la mesa directiva es una mujer íntegra. Es una mujer incuestionable. Es una mujer con capacidad y talento que ha demostrado su eficacia en la conducción de los debates de manera plural, imparcial, profesional. Y por supuesto que el grupo parlamentario de Morena cerrará filas con ella y con cualquier elemento miembro del grupo parlamentario. ¿No la ve metida en un complot? No. No. No, no, no. Ella es una buena mujer. ¿Pero no lo debería de manifestar en lugar de guardar silencio? Sí, tenía un escrito ahora que quería expresar y al final no sé si lo va a expresar. Pero ella dijo en sus Twitter hace unos tres días, cuatro días, fijó su posición desmarcándose del hecho y creo que lo hizo con mucha seriedad. ¿Pero ve usted peligroso el pleito entre Scherer y Herbst? No, siempre, siempre. O sea, ¿no conviene? Desde el punto de vista de tranquilidad republicana, de cuidado institucional y de que el país avance por los causas normales de la buena gobernabilidad o la buena gobernanza. Siempre hay que evitar este tipo de desencuentros. No es afortunado el que estén develándose o revelándose probables conflictos y hacerlos públicos y hacerlos mediáticamente fuertes. No me gusta porque finalmente afecta al movimiento. Hay quienes sostienen que no, yo sostengo que sí, porque son miembros del movimiento por el que luchamos para la transformación del país. Y lo más correcto y lo más conveniente es serenar ánimos, reconducir el ambiente en un proceso de mayor conciliación, incluyendo internamente. Entonces, no ha respondido Alejandro Gertz, fiscal de la República, fiscal general, y eso me alegra mucho porque está actuando con prudencia, con sensatez, con serenidad. Y en el caso de Julio Scherer, lo respeto mucho. Durante tres años realizamos reuniones, muchas, muchas horas, muchas reuniones para revisar agenda legislativa, el interés del Ejecutivo Federal en sus iniciativas, en sus nombramientos. Conversamos siempre con respeto y tengo una buena impresión y una buena opinión de él, pero también la tengo del fiscal Gertz, ahora con un poder extraordinario, porque ese se lo otorgamos nosotros, los legisladores, le otorgamos a la fiscalía inusual, inusitadamente, una fuerza y un poder que le otorga la autonomía, la independencia y el profesionalismo. Entonces, el fiscal Gertz es un hombre fuerte en el ámbito de las instituciones. A su asunto familiar en la Corte. No, él ya dijo, cuando, puede ser, ya lo vi ayer que se filtró o se dio a conocer un proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez en donde se concede el amparo y se solicita o se exige o se ordena la liberación de la persona que está detenida y que quede sin efecto la orden de aprehensión, él dijo aquí en la comparecencia, lo dijo con todas sus letras, voy a respetar la resolución de la Corte, no voy a interponer ningún otro recurso y voy a acatar el veredicto final de la Corte. Así es de que a mí no me extraña que vaya a observarlo y que se vaya a expresar el cuerpo colegiado en este sentido. Entonces, no, no. Pero también les dijo que va a ir a fondo en el asunto del espionaje y las escuchas ilegales. Ahí no... También lo dijo. ¿Pueda salpicar al ex consejero jurídico? Bueno, no lo creo, no lo creo, pero tampoco me adelanto... Porque los senadores que estaban ahí decían que parecía que tenía dedicatorio. Tampoco adelanto vísperas. No, incluso hubo alguien que dijo nombres, nombres, Julio, y dijo él no voy a hablar. Simplemente la investigación está muy avanzada y espero que pronto tengamos resultados de la misma. Así fue su expresión. Más o menos, no, tampoco exacta, pero eso fue. Pero esta es una raya más antigua para el procurador, ¿no? Porque, digo, ella lleva muchas, o sea, lleva desde placios hasta todo. El procurador es un agente seria, el fiscal, ya no hay procurador. El procurador quedó sepultado en Santa Paz desde hace mucho tiempo. Ahora el fiscal está más vivo que nunca. Oiga, doctor, el gabinete... Y autónomo, y bueno, pues eso sí que... Pero eso depende del Palacio Nacional finalmente, ¿no? No, yo creo que tiene autonomía real. O sea, yo sostengo que el fiscal tiene autonomía real. ¿El presidente no lo podría remover? Sí, claro, pero por causa justificada. Y el Senado tiene todavía la no objeción o la objeción. O sea, no es tan fácil como antes. Antes era decisión del presidente y lo remueves. Ahora no, tiene que haber una causa justificada que en la Constitución establece. como razones de salud. No, las razones de salud... ...inobjetables, ¿no? Cuando un certificado del Issste o de una autoridad de un hospital o de una instancia pública determina eso, sí, pero es muy difícil, es muy complicado. La remoción hipotéticamente es muy complicada que se dé. Hay solamente dos vías, dos vías. Una, la remoción con la no objeción del Senado para que proceda y la otra es voluntariamente retirarse. Eso es la única manera. Si el presidente decide su remoción, ¿el Senado no la respaldaría esa remoción? No lo sé, porque no se da esa hipótesis. Lo que sí puedo asegurar es que es una institución con autonomía real. Bueno, tan real que estamos metidos en grandes debates, pues, sobre eso. Oiga, yo solo una precisión. Si sí llega en Semana Santa como los diputados están calendarizando, ¿a ustedes les da tiempo de sacarlo en la última semana de abril? ¿Lo dejaría pendiente? ¿O se dejaría pendiente para que? Ah, no adelanto vísperas, pero ustedes saben cuál es mi posición siempre, meditar, reflexionar y no precipitar. O sea, ya en la tercera semana de abril es demasiado. no cambio mi posición. O sea, hay que analizar, revisar y no precipitar. No va a ser sobre las rodillas. Nunca se ha hecho aquí y nunca se hará. ¿No pasarían fast track? No, fast track no. Oiga, senador, yo quiero preguntarle sobre esta ley que se le conoce como la tienda de raya o cobrarse a los chinos. Fue impulsada por dos senadores de Morena actualmente, uno, gobernador. Quiero preguntarle, senador, con todo respeto, por supuesto. Se les pasó de noche. Exactamente. No. Nada más son levantaderos que no tienen ni idea de los efectos que pueden provocar en la ciudadanía. No, no, no. Debo decirlo con toda seriedad. El proyecto que se aprobó aquí, véanlo ustedes, el original. Y no contenía esas instituciones que se modificaron en la Cámara Revisora. Se hicieron más de 90 modificaciones a la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Al hacerse esas modificaciones se alteró. El proyecto original. Pero no está aprobado. No hay... Qué bueno que existe la Cámara Revisora y qué bueno que tenemos este sistema bicameral porque así cualquier exceso y cualquier error se puede corregir. Ya se el diputado ya se hacen senadores. Eso es un exceso. Pero... No, no, no digo cualquier error. No, no, pero particularmente la minuta que les llega es un exceso que se cobre en el Ocino. Ahora llegó apenas. Dejen verla. Llegó, acaba de llegar. Es más, se está ingresando en el número 12. Tenemos 12 minutos que nos envió la Cámara de Diputados hoy. Apenas hoy se está ingresando. Pero les digo con toda contundencia se va a revisar y no vamos a precipitar. Pero nunca vamos a afectar el derecho de los trabajadores. ¿El presidente ya se ha manifestado en contra de eso? Dice que la beta, ¿eh? No, está bien. Es su derecho. La Constitución se lo ampara y tiene razón. Lo puede hacer. En el caso de que el Senado la aprobara. Hasta electoralmente los afecta a ustedes. Pero ya dijimos que no va a pasar. No insistas. No va a pasar. No, 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 no.